3, 2, 1 La fiesta de Año Nuevo se acerca para el mundo. ¿Es realmente el primero de enero el primer día del año? ¿Realmente esta fiesta conmemora algo relacionado con el nacimiento de Jesús o con la Escritura? Veamos lo que dicen las Escrituras realmente acerca de cuando inicia el año para el Creador de los Cielos y de la Tierra y cuál es el propósito de sus tiempos. Y veamos también quién fue el que cambió el calendario y la ley para engañar al mundo, para desviar la mirada y la atención de las personas acerca de las señales y de los tiempos determinados para el regreso del Mesías, de nuestro Redentor y Salvador. Acompáñanos en este video y date cuenta de la verdad. Si aún no te suscrito al canal, dale click al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Toda la gloria, la honra y el honor sean para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Yahshua. La celebración del Año Nuevo, Akitu, derivado de la palabra sumeria para la cebada, es la más antigua de todos los días festivos. Su origen se remonta muchísimos años atrás en la Antigua Babilonia y fue profundamente entrelazado con la religión y la mitología en la Antigua Babilonia. Para los babilonios de la Antigua Mesopotamia, comenzaba con la primera luna nueva después del equinoccio vernal, el día de finales de marzo, con la misma cantidad de luz solar y oscuridad anunciando el inicio de un año nuevo. Los romanos seguían celebrando el año nuevo a finales de marzo, pero con el tiempo el calendario fue modificado continuamente por diferentes emperadores hasta que el calendario dejó de estar sincronizado con el sol. El año nuevo romano también originalmente se correspondía con el equinoccio de primavera. Según la tradición, el calendario fue creado por Rómulo, fundador de Roma, en el siglo VIII a.C. Sin embargo, a lo largo de los siglos el calendario cayó fuera de sincronía con el sol. Y fue Julio César, asesorado por un matemático, quien introdujo el calendario juliano en el año 46 a.C. Los romanos celebraban el primero de enero ofreciendo sacrificios al dios Jano con la esperanza de obtener una fortuna para el año nuevo. La decoración de sus casas con ramas de laurel y asistir a fiestas estridentes y este día fue visto como el escenario para los próximos 12 meses. Y era común entre amigos y vecinos hacer un comienzo supuestamente positivo para el año, intercambiando así deseos y regalos. Pero las escrituras nos dicen quién fue realmente el creador de los cielos y la tierra, el que puso el firmamento para dividir las aguas de arriba de las de abajo. El que puso el sol, la luna y las estrellas, el sol para señorear en el día y la luna y las estrellas para señorear en la noche. Miremos lo que nos dicen las escrituras acerca del creador de toda la creación que conocemos hoy en día. Génesis 1.14.15 dice La palabra estaciones es la palabra hebrea que significa nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada, festival, año, asamblea, lugar de reunión, señal. Daniel 2.21 Él, Yahweh, muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Salmos 104.19.20 Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone las tinieblas y es la noche. Dice la historia que en tiempos de Julio César el calendario fue cambiado y se instituyó el calendario juliano, en el que el primer mes de ese calendario era el mes de marzo y a los siguientes meses se les dio el nombre de emperadores romanos. Sin embargo, no solo fueron a los meses quienes se les cambió los nombres, sino también a los días. El único día que tenía nombre es el sábado, pero los romanos a los días de la semana le pusieron nombre de dioses paganos, igual que a los cinco planetas que en aquel entonces eran visibles. Es así que el lunes fue dedicado a la luna, el martes al planeta Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al sol, que se conocía como día soli o en el idioma inglés como Sunday, pero en otros lugares del imperio romano se cambió ese día por la llegada del cristianismo y así el día domingo pasó a ser el día de descanso en el imperio romano, en lugar del sábado, cambiando las escrituras y esto sucedió en la época del emperador Constantino en el siglo IV, cuando no solo se cambió el día del sábado a domingo, sino también la semana de los panes sin levadura y la semana de la pascua judía a una semana santa inventada por el emperador romano. En 1582 el papa Gregorio VIII cambió el calendario juliano, el calendario fue adoptado a partir de 1582 como en lugar del juliano y se estableció que el día 4 de octubre de ese año automáticamente pasara al día 15, los días comprendidos del 5 al 14 de octubre de 1582 no existieron, sin embargo el orden de los días no cambió y ese jueves 4 de octubre pasó a ser viernes 15 de octubre. Así se cumple lo que está escrito en Daniel 7.25 acerca del cuerno pequeño. Daniel 7 del 25 al 26 Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, es decir la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Así que amado hermano, seamos diligentes al momento de leer las escrituras, leámoslas diario para que no nos engañe el sistema religioso actual. El mes de Aviv es el mes en el que comienza el año según las escrituras y no según lo que dice el sistema religioso actual. Éxodo 12.2 Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv, Éxodo 13.4 La palabra Aviv en hebreo significa ser tierno, verde, una espiga, joven de grano, nombre del mes de Aviv o Nisan, espiga, espigada o grano. Deuteronomio 16.1 Guardarás el mes de Aviv y harás Pesach, Pascua a Yahweh tu Elohim, porque en el mes de Aviv te sacó Yahweh de Egipto, de noche. Así que, amado hermano, como vemos en las escrituras para el Creador de los cielos y de la tierra, el año comienza en el mes de Aviv, entre aproximadamente el mes de marzo y abril del calendario gregoriano, cuando inicia la primavera. Seamos diligentes en observar sus fiestas que están descritas en el libro de Levítico, capítulo 23. Las fiestas de él y no las fiestas de los hermanos judíos, porque son las fiestas de nuestro Padre Celestial. Como vimos, fue un emperador romano, Constantino, en el siglo IV, quien cambió el día del reposo del sábado al domingo, el día del sol. No andemos en pos de lo que dice el mundo, sino en pos de lo que dicen las escrituras. Celebremos sus fiestas de Levítico 23. Observémoslas como un recordatorio, porque él ya las cumplió, las de primavera, las de otoño, las cumplirá en su segunda venida. La fiesta de Pesach, que es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, que es Avicurín, y la fiesta de Shavuot o Pentecostés, fiestas que ya están cumplidas proféticamente y que son las fiestas de él. O la fiesta de Yonterúa, que es la fiesta de las trompetas, o la fiesta del día del perdón, que es Yom Kippur, y la fiesta de Tabernáculos, fiestas de otoño que él cumplirá proféticamente en su segunda venida. Y como dice en el libro de Zacarías, todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes en la fiesta de los Tabernáculos, y que la nación que no suba a esa nación en su territorio no le llegará la lluvia, y esa será la plaga con la cual él herirá a esa nación por su rebeldía. Y amados hermanos, si sabemos que en el milenio vamos a celebrar, que vamos a guardar el día del reposo, como dicen Isaías 66.23, y que vamos a inclusive a celebrar Rosh Hodes, que es el inicio de cada mes, en el primer día de cada mes, o que vamos a guardar la fiesta de los Tabernáculos, ¿por qué andar en rebeldía en el día de hoy, celebrando las fiestas del mundo, y no las fiestas que son de nuestro Padre Celestial? El que dice que le conoce debe de andar como él anduvo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y no hay verdad en él, mas el que guarda su palabra, el amor del Padre es verdaderamente perfecto en él, por esto sabemos que estamos en él, seamos obedientes, porque nuestro Salvador y Redentor es santo, y él en sus escrituras nos dice, sean santos porque yo soy santo, que la paz de nuestro Padre Celestial y la gracia de nuestro Salvador y Redentor Yeshúa esté con todos ustedes. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo, para que llegue a más personas y que se complete el cuerpo del Mesías. Que nuestro Padre Celestial les bendiga y les guarde hermanos. Shalom.